¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. Mi nombre es Max. Adelante, Max. Mira, muy breve. Durante este año hubo una campaña a favor del monopolio de Libercon en sentido y presentando cifras totalmente fraudulentas en el tema de los accidentes en relación a las revisiones técnicas. Ya. Tanto tu periódico como muchos medios vinculados a Canal 4 presentaron como que la causa de los accidentes de tránsito son las revisiones técnicas. Ya. Quisiera que fuese mi periódico, no lo es, pero no importa, ¿sí o usted? No, 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 sí, sí, pues sí, sacaron un mural tremendo. Exitosa lo sacó, sí, sí, diga, pero está bien. Y la estadística oficial del IMEI, porque es bueno informar razonablemente como un criterio, es de que el 2.3% de los accidentes durante el año 2016-2017 se atribuyen a fallas mecánicas de los vehículos. Entonces, cuando se extrapola y se dice, no, todos los accidentes de tránsito se deben a las revisiones técnicas, probablemente hay un lobby a favor del Libercon. Bueno, pero ahí usted también está extrapolando y exagerando, porque nadie ha dicho que todas, ¿ah? Por favor, así lo presentamos. No, no, revisa usted bien la portada. Al señor Quispecandia. Pero revisa usted bien la portada, no se dice todas. Porque todos los accidentes evidentemente no son causados por los malos vehículos. Pero hay que más bien enfocar en el factor humano, que es importante, porque si no esa confusión genera un nivel de innecesaria preocupación y enfoques inadecuados, ¿no? Porque hay que preocuparnos, sí, del factor humano, de educar bien a la población. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero tengo solamente una duda que me gustaría preguntarle. ¿Por qué cree usted que este es un lobby a favor del Libercon? Porque obviamente el Libercon pretende generar un caos, ¿no? A partir de prácticas algunas fraudulentas de algunas plantas, ¿no? Para reposicionarse en Lima. Porque tú sabes que Lima actualmente está siendo compartido por empresas nacionales. Varias. Y que la empresa española, el Libercon, obviamente, pretende recuperar ese terreno. Y obviamente era evidente, evidente, no hubiera favor de que el Libercon recupere el monopolio que está prohibido por la Constitución de la República, ¿no, Juan? Sí, claro. No creo que esto logre algún monopolio del Libercon. Eso es totalmente absurdo. Bueno, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Pero lo que sí creo evidente, y se ha sacado ya, pues, 20 oportunidades, es que con mucha facilidad se pagan coimas para obtener estas revisiones técnicas, pues. Y eso es un problema que hay que subrayarlo, ¿no? Porque los accidentes en las pistas normalmente tienen víctimas. Basta una víctima mortal para ya parar las orejas y parar la antena y poder ver qué es lo que está ocurriendo y dónde están los responsables. Muchas gracias, igual, señor, por su llamada y por su opinión. Aquí todas las opiniones son absolutamente válidas. Estamos con el congresista César Segura para preguntarle al congresista César Segura qué va a pasar con todas estas cosas que se están diciendo de los congresistas que formarían parte de esta espantosa corrupción en Chiclayo. Congresista Segura, bienvenido al programa. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo para todos los amigos en Chiclayo. Bueno, esperemos que se investigue, ¿no? Y que estas cosas se puedan ya aclarar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su chamba de la manera más célebre, ¿no? ¿Y el Congreso de la República tiene alguna actitud frente a todo esto? Digamos, no se trata de un parlamentario, se tratan de varios. Se trata de alguien que está dando declaraciones sumergido, perdón, en medio de un hecho espantoso de corrupción en Chiclayo. Y se trata de elementos de convicción que habría presentado un fiscal hoy públicamente, ¿no? O sea, digamos, no es cualquier cosa como para pasarlo por agua tibia. ¿Qué actitud puede tomar el Congreso? Yo creo, José, que lo primero que tenemos que tener es esto ya aterrizado y en una denuncia formal y que la investigación siga adelante. Para que el órgano interno del Congreso pueda, bajo estos elementos, actuar, ¿no? En el caso de ética, si el Poder Judicial o el Ministerio Público necesita o requiere un levantamiento de inmunidad para procesarlos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que debemos dejar que esto siga a su cauce. Vuelvo a reiterar, lo más célebre posible, para que estos dos organismos dentro del Congreso comiencen a trabajar. Ahora, yo imagino que tras lo dicho hoy por el fiscal, seguramente le corresponde al fiscal de la Nación ver si es que se va a solicitar el levantamiento de inmunidad para poder investigar a los parlamentarios que han sido mencionados por estos colaboradores eficaces. Si esto ocurre, ¿se va a priorizar este tema en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Lo que pasa es que eso no lo ve la subcomisión de acusaciones constitucionales. Los levantamientos de inmunidad los ve la comisión de atento de inmunidad. Y hay dos tipos de levantamiento de inmunidad, como te vuelvo a repetir, un levantamiento de inmunidad para procesos, que es en este caso, y otro de arresto. Entonces, este es el ente, el organismo, la comisión que tiene a cargo este tema. Ah, ok, perfecto. Pero digamos, la pregunta es la misma, ¿debería priorizarse ese tema? Claro, claro que sí. Claro, en este tipo de comisiones, como bien lo hace ética, se pueden priorizar, ya que prácticamente su carga es mucho más... no tiene una carga procesal, ¿no? Y actúa de otra manera, a diferencia de la subcomisión que sí es cuasi judicial y que tiene que llevar una cronología, ¿no? Ahora, me queda súper claro que este tema que lleva el fiscal Carrasco a un proceso judicial, y así como lo está llevando y con las declaraciones que se esté dando, esto no puede solamente pasar, no voy a decir que pase solamente por una comisión de ética, ¿no? No tendría mayor sentido. Esto tiene que tener un peso bastante mayor, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Como te vuelvo a reiterar, de solicitarlo el Ministerio Público, la comisión de acusación... Perdón, la comisión de levantamiento de inmunidad tendría que trabajar el tema, ¿no? Aquí es. Y personalmente, ¿qué piensa, congresista, usted, de que se comiencen a decir estas cosas de parlamentarios? Cosas de verdad bastante escalofriantes, ¿no? O sea, y que para muchos no es novedad. Novedad tal vez que se mencionen nombres ya directamente de congresistas, pero el hecho, el modus operandi, no es novedad, ¿no? O sea, inclusive cuando se habló de los mamani videos, ya se hablaba de temas de esto. Oye, tú pon, decía este bienvenido Ramírez en su momento, ¿no? No te preocupes, te van a dar obras y mira que por las obras es el 5% con el que tú te quedas. O sea, ya cosas de esa naturaleza no sorprenden, pero algunos nombres sí. ¿Qué piensa usted, congresista, asegura? Bueno, definitivamente esto ya debemos exigir que esto se llegue al fondo, ¿no? Del asunto, de estas denuncias, para que una vez, pues, se deje de mancar así una institución tan importante como es el Congreso de la República. Así que lo que queremos, y te reitero, es celeridad y transparencia y que el Ministerio Público comience a trabajar rápidamente, ¿no? Después sí, como tú bien lo dices, oye, hay varios dichos, 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 sí, pues, pero son dichos, ¿no? Entonces debemos ya querer pretender que esto ya, de una vez por todas, ya se aclare, ¿no? Y que quienes deben estar siendo juzgados, ¿no? Les caiga todo el peso de la ley. Ahora, hay que recordar que más que dicho, son declaraciones de colaboradores eficaces, y para que sean considerados colaboradores eficaces, elementos probatorios deben tener. Así es, así es, y esperemos que las denuncias, de hacerlo así, ya de una vez por todas, pues, se ejecuten, pues, ¿no? Yo creo que, más de que de mover así el tema, ya de la Fiscalía debería soltar este tipo de denuncias ya de manera concreta, ¿no? Y ojalá es que lo haga pronto, eso tiene que hacerlo a través del Fiscal de la Nación, y ojalá es que ocurra pronto. Muchas gracias, congresista, usted muy amable. José, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, muchos congresistas no le dan rasca a rasca a este tema, ¿no? Pero creo que a la mayoría sí. Que se hable de esta naturaleza de varios parlamentarios, metidos hasta la familia, porque en el caso de Héctor Becerril, hasta el hermano, los dos hermanos metidos en el tema. El tema del señor Velázquez, que es reiterativo, porque no solamente está en este caso Chiclayo, también lo han mencionado en el caso de Tumán, con un colaborador eficaz que aseguró y describió una escena de entrega de dinero. Esto es escandaloso, ¿no? Y este modus operandi ya había sido mencionado, ya había sido colocado. Yo luego les voy a leer lo que dice este documento del fiscal presentado, este documento presentado a la cuarta, el cuarto jugado de investigación preparatoria con respecto al fiscal Concha, ¿no? Con respecto al fiscal Abel Concha, porque eso también es delicado. Nosotros teníamos el compromiso del fiscal Abel Concha para esta noche contestarnos la línea telefónica y él responder. Pero, lo que me dice mi productor es que no contesta. Me dice, le ha puesto un mensaje, me imagino, Roy, que esto es vía WhatsApp. Le ha escrito vía WhatsApp a mi productor y entendemos seguramente, este señor fiscal, porque dice el fiscal que está en shock, los pies, las disculpas del caso, está en shock, no puede aceptar que un miserable haya usado su nombre para cosas malas. No quiero que esto se vea, se vuelva mediático y manche mi trayectoria, bastante tarde para que no se vuelva mediático fiscal. De verdad que le aconsejo un consejo, hasta un conejo, no soy nadie para aconsejarlo, pero debería salir al frente, pues, y en lugar de estar en shock, tener las cosas claras y responder a las preguntas de los medios de comunicación, porque esto es muy delicado y está usted invitado al programa. Cuando quiera, venga y dé la cara y responda frente a estas cosas. Creo que es mejor así, en lugar de encerrarse en algún problema, ¿no?, estando en shock. Dice también, el lunes me han citado mis superiores para hacer mis descargos y a partir de allí saldré a los medios y decir la verdad. Lunes, si usted gusta, 8 de la noche, fiscal Concha, mi mueble lo espera y yo también para las preguntas del caso. Luego del corte voy a leerles lo que dice este expediente aquí en mano sobre el fiscal Concha y lo que habría sucedido en Ciclayo. Pero vamos a otro tema, vamos a cambiar de tema por ahora únicamente y hablar de otra cosa que preocupa demasiado, que es este tema de la acumulación de basura. O sea, qué bárbaro, lo que está pasando en distritos como Villamaría del Triunfo es muy preocupante por la cantidad de contaminación que hay. Claro, el ejército por orden del ministro y del presidente de la República van y limpian un día, ¿no? Pero ¿y de ahí qué más va a pasar? Estamos con Catherine Riquero, que es vocera y es la directora general de gestión de residuos sólidos. ¿Verdad? Bienvenida, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Me imagino que ustedes están tan preocupados como la mayoría de vecinos de la zona por lo que está pasando con esta acumulación de basura. ¿Qué hacer al respecto? Mira, esto de Villamaría se viene ya suscitando casi todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, pero en las últimas semanas se ha incrementado por el hecho de que Villamaría del Triunfo tiene un servicio de limpieza pública mixto. Ellos tienen seis zonas y de las cuales cinco es atendido directamente por el municipio y desde el día 4 de diciembre, por falta de pago, la planta de transferencia donde ellos llevan los residuos para que luego se han llevado un relleno sanitario, la planta de transferencia decidió cortarles el servicio. Entonces, tenían los camiones llenos de basura, de residuos, y no tenían... ¿Dónde dejarlos? Dejarlos. Entonces, guardaron esos camiones, las diez compactadoras, en su maestranza y no podían recoger el servicio. Fíjense, los que trabajan en esa maestranza, ¿cómo ven ayer estado? Pobres, pobres trabajadores. Encima de los residuos dentro de las compactadoras. Sí, claro, por eso lo digo, por eso lo digo. Y las calles llenas de residuos. Y además, es que lo que acá hay es una cosa que no es tan difícil de tener sentido. Cuando alguien ejecuta una gestión, cuando le encabeza una gestión, tiene lo que se llaman prioridades. Y el recojo de residuos sólidos de basura tiene que ser una prioridad. Hay que tener dos dedos de frente para saber eso. Ante obras, ante la reparación de pistas, primero está el manejo de los residuos, porque esto va directamente a una afectación de la salud de las personas. El impacto es directo. Tú no recoges los residuos. Esto trae la proliferación de vectores, moscas, y atenta contra la salud de las personas. Entonces nosotros, al tomar conocimiento en la semana, hemos estado desde el día 11, el martes 11, hemos estado el miércoles. Entonces, ayudamos al municipio, con el viceministro de gestión ambiental, a que la empresa les otorgue, esta empresa de transferencia de los residuos, le otorgue una concesión al municipio. Entonces, les hago hasta la siguiente semana para regularizar sus pagos. Y les está recibiendo los residuos sólidos. Como decías, el día miércoles intervino el ejército. Pero la acumulación es tan grande que no nos damos abasto. Al día se está recogiendo cerca de 300 toneladas. 300 toneladas diarias de basura. Se está recogiendo. Pero ya había almacenado 2.000 toneladas. ¡Guau! Y el distrito genera 500 toneladas al día. Entonces, y 400 el recojo no... Por eso es que el Ministerio del Ambiente, el día de ayer, hizo una evaluación de estos días y nos dimos cuenta que no podíamos esperar que el municipio solo pueda resolver el problema. Y se declaró en emergencia las horas. Sí, se ha declarado emergencia en residuos sólidos. ¿Qué significa esto y qué va a permitir? Esto va a permitir que otros, por ejemplo, el ejército, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes puedan ayudar al municipio. Porque no está dentro de las competencias de estos organismos ayudar. Y pues tú sabes que en el Estado todo tenemos que justificar. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestras competencias. Y no tienen esas competencias. Porque la competencia del servicio de limpieza pública solamente es una competencia de los gobiernos locales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Entonces, esta declaratoria de emergencia ayuda y permite a otros sectores a que puedan actuar al respecto. ¿Y se está coordinando también por parte de ustedes con algunos otros sectores para que actúen? Sí, bueno, estamos coordinando. Es por eso que estamos dando la declaratoria de emergencia de residuos que mañana hay en emergencia. El Ministerio de Transportes puede actuar, el Ministerio de Vivienda, los que tienen maquinaria, porque lo que se necesita ahorita es maquinaria. ¿Y dónde llevar los residuos? ¿Dónde llevar? Ya lo hemos solucionado el día miércoles. Porque lo primero que teníamos que hacer era solucionar dónde llevarlos. Porque no tenías dónde disponerlos. Por eso que los residuos todos estos días han estado en la calle. El día miércoles se solucionó la empresa que hace la transferencia de los residuos. Es una empresa que está ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Entonces, de Villa María del Triunfo se lleva a la planta de transferencia que queda ubicada en Villa El Salvador. Y de Villa El Salvador se lleva al relleno sanitario que queda Portillo Grande. De la empresa Innova. ¿Cuánto tiempo va a durar este estado de emergencia? Bueno, el estado de emergencia se va a dictar por 60 días hábiles porque también esto va a permitir a la nueva gestión entrante que pueda regularizar todo el flujo, ¿no? Porque esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. 60 días hábiles. Hábiles. Es decir, estamos hablando de fines de febrero, más o menos. Más o menos, sí. Que ellos ya también van a contar con presupuesto. Pero la idea de la emergencia es que ya, ya puedan entrar otros sectores y se restablezca en una parte el servicio de limpieza. No, si entra en realidad el equipamiento del Ministerio de Transportes, si entra Defensa a ayudar con el equipamiento del Ejército, no, yo creo que sí se logra de todas maneras. El día lunes, por decir esto, hoy día se han comunicado conmigo de la Municipalidad de Ate, el alcalde, al enterarse que se estaba dictando la medida de la declaratoria de emergencia, de residuos, va el día lunes colaborar con polquetes y todo, ¿no? Claro, si hay varios distritos que colaboran, sí se logra, eso no hay problema. Porque lo que pasa es que esto está generando la descomposición de los residuos orgánicos y generan, pues, gases y todo, ¿no? Claro, es insoportable pasar por ahí. Y yo estuve ayer cuando estaban levantando los residuos, porque si tú pasas por el distrito, es el olor, pero cuando empiezas a levantar los residuos, el dolor que hay adentro es... Claro, emanan todos los gases que se acumulan abajo de las cosas que se pudren, pues, se crean gusar y las enfermedades, producto de eso es terrible. Eso trae insectos y trae roedores. Sí, el día de hoy también estuvimos coordinando, porque acá también la intervención de Dijesa, ¿no? Me comentaba el director general que iban ellos a ayudar con la fumigación, ¿no? Una vez que empecemos a levantar los residuos, ellos entraban con la fumigación, hay que fumigar, ¿no? Sí, está bien. Es una serie de actividades, ¿no? Y todos los sectores estamos juntos para poder trabajar. Este es un trabajo en equipo también, para apoyar al distrito, porque es un apoyo el que... Eso está muy bien, porque se está actuando. Sí, pero es responsabilidad, y no solamente con el distrito de Villa María del Triunfo, son todos los distritos, ¿no? Era justo lo que iba a decir, y me parece muy bien que usted lo haya dicho. Está bien que se solucione el tema, que haya el apoyo estatal de este sector del Estado, porque la municipalidad también es Estado, pero que haya el apoyo de este sector del Estado, que se solucione este problema momentáneamente, pero quienes son responsables tienen que responder. O sea, hay que decir quienes son responsables de que se haya acumulado de esta manera la basura, que no se le haya pagado el tema de donde se reciben estas toneladas de basura. O sea, responsables tienen que haber, ¿no es cierto? Es gestión ya, es un tema de la gestión administrativa de los municipios, no solamente con Villa María. Hay varios distritos. Sí, hay varios distritos. Nosotros en el mes de noviembre hicimos una visita a 16 distritos. Hemos emitido un informe que se lo hemos enviado a la Municipalidad Metropolitana, porque el responsable de hacer las supervisiones a los municipios son, en el tema de gobiernos locales, es las municipalidades provinciales, tienen que supervisar a las municipalidades distritales. Y en un caso de estos, las municipalidades provinciales son las que tienen que, en un caso de desabastecimiento, que está por decir Villa María, en este caso la Municipalidad Metropolitana es quien ha debido de liderar este tema. Sí, pero ya le perdimos total confianza a la Municipalidad Metropolitana. Uno entra a la Municipalidad Metropolitana y hay un cuadro, así como en las clínicas y en los hospitales de las enfermeras que están así, también hay un cuadro del alcalde así, silencio, no habla para estas cosas. No habla de nada de estas cosas. Y efectivamente la Municipalidad de Lima tendría que haber actuado, inclusive antes que ustedes. ¿Por qué responsabilidad de la Municipalidad Provincial? Se olvida el señor alcalde que es alcalde de Lima, no solamente del centro de Lima, sino de los 43 distritos. Si tendría que haber coordinado, y si hay un distrito en esta situación, tendría que haber actuado la Municipalidad de Lima. Pero, la verdad, ya perdimos esperanza. Y esto nosotros ya se lo habíamos advertido en noviembre, que Villa María ya era un... ¿Y tuvieron respuesta? Un distrito crítico, no. Ninguna respuesta. ¿Qué otros distritos están por llegar a esta situación? Comas está también... Es los dos distritos críticos que habíamos detectado, ¿no? O sea, Comas puede ser el siguiente distrito donde tengan que actuar. Sí, pero Comas no tiene la particularidad que ha tenido Villa María del Triunfo. Bueno, Villa María del Triunfo es por un tema también de gestión. Tuvimos un alcalde que estuvo preso, después otro alcalde que también le han dictado una medida de detención. Y la señora alcaldesa que está, creo, hace un mes, ¿no? Y que tuvo problemas con las credenciales, hace un mes, y bueno, tiene un mes de gestión, ¿no? Tiene personal nuevo. Bueno, es un caso atípico, porque no... Pero en Comas sí tenemos un alcalde que viene de una gestión, ¿no? No es una gestión nueva, no es una... No es algo como Villa María del Triunfo, ¿no? Claro. Pero la situación también es crítica. Sí. También es. Y el alcalde de Lima tampoco va a apoyar. Si no apoya a Villa María, no va a apoyar a Comas tampoco. Sí. En fin, ojalá que... Bueno, la particularidad ahorita en Villa María del Triunfo es que le cerraron dónde llevar el... La basura, ¿no? Sí, eso fue el detonante. Lo que también ya está solucionado, por lo que usted me dice. Así, está ahora solucionado. Muy bien. Le agradezco mucho, Catrín Enriquero, muy amable. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Me parece la explicación estupenda y la solución también que se ha dado momentáneamente me parece de las mejores. O sea, una colaboración entre varios para ayudar a un distrito que está en crisis, porque los vecinos no son los culpables de lo que está ocurriendo en Villa María del Triunfo. Pero los responsables tienen que ser señalados. 9 con 30. Me voy al corte y regreso con este documento. ¿Y qué es lo que dice este documento? Del fiscal Juan Carrasco Millones sobre el fiscal superior Abel Concha Calla, que también ha decidido por estar en shock que hoy calla. Corte y regresamos. Señores, regresamos a las 9 de la noche con 32 minutos. 9 con 32. Aquí está, cuarto jugado de investigación preparatoria, flagrancia, el juez Cecilia Margarita Grandes Rojas, el especialista Mentanza Gabriel Flor Angélica, Ministerio Público Juan Carrasco Millones. Aquí están metidos varios parlamentarios según la teoría fiscal y según las declaraciones de varios colaboradores. ¿No es cierto? Congresistas que ya hemos mencionado. Están los dos hermanos del señor Becerril, el congresista Becerril, está Carlos Bruss, está la vicepresidenta y congresista Mercedes Araos, está Javier Velázquez Quesquén, están mencionados varios parlamentarios. Pero también está mencionado el fiscal superior titular Abel Concha. ¿Qué dice? Es parte en realidad, no puedo leer todo, pero voy a leer parte para ver si el señor fiscal se anima y el día lunes viene y responde frente a este tema. Nosotros tenemos el documento en mano. Les cuento parte de lo que dice sobre el fiscal Abel Concha. En una parte de estos folios, que son más de 100, reitero, dice lo siguiente. Según David Cornejo Chinguel, el alcalde que está hablando todo, CRD International es una empresa de fachada que utiliza a los hermanos Becerril Rodríguez, precisando que Mirta Cristina González-Yep vive en el mismo edificio que vive el fiscal Abel Concha. Y uno le dice, bueno, pues, tal vez eso es casual, ¿qué tiene que ver? Bueno, miren lo que dice más adelante ese tema. Está aquí. La segunda semana de octubre, por recomendación del aludido intermediario, el alcalde viaja con él a la ciudad de Lima con fines de entrevistarse personalmente con quien denominan su salvador, quien reclama conocerlo, para lo cual fueron hasta su oficina en la Fiscalía de la Nación, llegando aproximadamente a las 11 de la mañana, donde antes de ingresar le confiesa, le confiesa, que se trata del fiscal Abel Concha Calla, que ha decidido que hoy calla, que anteriormente había trabajado en Chiclayo. Al ser recibidos por este, por el fiscal Concha Calla, se saludaron efusivamente con Willy Serrato, diciendo, tú me ayudaste para estar aquí y ahora estoy contigo. O sea, el fiscal superior le dice, tú me ayudaste, Willy, para estar aquí y ahora yo estoy contigo. ¿Ah? En el dolor, hermanos. Imagínense. Y luego de entrevistarse, le ofreció que lo iba a ayudar, que no se preocupara. Al salir del edificio, preguntó, ¿cómo han logrado tener esta gente? Le pregunto, ¿cómo han logrado tener esta gente, hermano, un fiscal de esta naturaleza? Recibiendo como respuesta, nosotros logramos poner gente con los del Consejo Nacional de la Magistratura. Teníamos fuerza, pero ahora están caídos. O sea, esta gente estaba metida con la gente del Consejo Nacional de la Magistratura, y que gracias a los audios de la vergüenza ya sabemos cómo actuaban, y ponían gente, nombraban fiscales. Y entre ellos, según esta teoría, el fiscal superior titular, Abel Concha, que dicho sea de paso, es nombrado, y se los voy a contar en un instante también, tengo el tema de la fecha porque me preocupé en buscarlo, es nombrado por este Consejo Nacional de la Magistratura de la vergüenza, pese a que muchos, en abril, en abril, pese a que muchos lo cuestionaban por un tema de una decisión, en el caso de Coteva, de Alejandro Toledo. Pero no nos desviemos. ¿Qué más sale sobre el señor Concha? Dice, la última semana de octubre entregó otros 30 mil soles más, en la misma casa de la señora Susana Kulki, inquiriéndose a Willy Serrato como hace llegar el dinero, responsabilizándole que dicho funcionario iba a venir a Chiclayo, y que efectivamente la tercera semana este lo hizo ir a la Universidad Juan Mejía Vaca, donde encontró al doctor Abel Concha, a Willy Serrato, y a una tercera persona desconocida, a bordo de una camioneta negra con lunas polarizadas. Los que a su llegada ingresaron a la oficina de la universidad, donde el fiscal Abel Concha toma la iniciativa, presentándole a una persona desconocida, indicándole que era el dueño de un nuevo hospital, que al día siguiente se inauguraba, cuyo local estaría ubicado en la calle Pedro Ruiz y Alfonso Ugarte. ¿Quién será ese señor? El doctor Concha, espero que usted nos lo cuente luego. Recomendándole que si le faltaba alguna autorización lo ayudara, luego de lo cual se retiraron. Y al despedirse, el fiscal Abel Concha le dijo, yo soy tu chapulín colorado, y no te va a pasar absolutamente nada. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? El chapulín Concha. Que la última remesa de 80 mil soles, le fue entregado a Willy Serrato, el cual le comunicó que Abel Concha Calla, había venido a Chiclayo, trayendo al fiscal Carrasco, un sobre lacrado, y que estaba hospedado en el Wynmere, recomendándole al día siguiente, que en dicho hotel se había encontrado la señora Cecilia González, identificada mediante actos de investigación como Mirta Cristina González-Yep, la que es una, según esta teoría, una especie de testaferro de la empresa que manejan realmente los hermanos Becerril. ¿Quién es la representante de la compañía constructora que está construyendo la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo, que también estuvo presente el señor Marco Gasto Arrobas? Esto es parte, ya, porque si no tendría, me faltaría programa para seguir contándolo, ya viene el bloque de deportes y quiero entrar con algunas llamadas de ustedes. Esto es parte de las cosas que se dice sobre el fiscal Abel Concha, quien ha sido invitado, se comprometió con nosotros a contestar, pero dice que está en shock, si es que todavía no va a hablar, y que a partir del lunes habla. El lunes, mi mueble estará, si usted se compromete con nosotros, fiscal Concha vacío, para recibirlo a las 8 de la noche en punto, si es lo que usted quiere, para que responda no a este humilde servidor, sino a la población, porque usted es un servidor público, y esto que se le dice aquí es muy, muy grave. Vamos con llamadas telefónicas, antes que entre don Alejandro Gómez Cáceres, porque ya está por llegar su bloque deportivo. 251-9422-467-4499, son las líneas de Exitosa Perú, para que usted llame y opine al respecto. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Su nombre, por favor. Hola. Sí, su nombre, por favor. Carlos. Adelante, don Carlos. De aquí de Coracora, ya escucho. Adelante, por favor, lo escuchamos. Ya, mira, lamentablemente, ¿no? Los cinco peces gordos, incluidos Villarán, Inostrosa, y toda su banda criminal, también son los temerarios del crimen infiltrados en el Congreso, con Arauz, Velázquez, Becevil, como también los cuellos blancos en el Poder Judicial, con Inostrosa y Chávarri, toda esta mafia para el Perú, es una asquerosidad, tutrefacta, que han satanizado al país. No debe haber democracia para estos delincuentes, ya es por demás, que tengan a sus abogados, ¿no?, mentirosos y cínicos, deben de tener la prisión efectiva, y no preventiva, y a llevarlos al frontón, a Chayapalca, a Yanamayo, para que puedan considerar el dolor y el llanto de muchos niños y anzanos que sufren en el Perú. Ya, por culpa de estos parásitos obsoletos, pues, ¿cómo estamos ahora los peruanos? No hay obras, no hay trabajo, no hay nada. Esto es lamentable ya, este sea, bueno, ya, los peruanos estamos ya cansados de esta gente. Es cierto, le agradezco mucho, señor, su llamada telefónica. Vamos con otra persona, por favor, 9.40, hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo estamos? Aló, buenas noches, ¿pero está usted al aire? Sí, señor, está usted al aire, buenas noches, su nombre. Aló, buenas noches. Sí, caballero, su nombre, por favor. Señor, su nombre. Sí, ¿aló? Sí, su nombre. Ricardo, Ricardo. Hola, Ricardo, maestro, ya tú sabes la tónica, mi querido Ricardo, bájale volumen a la tele, maestro, bájale volumen. Sí, sí. Adelante, te escuchamos. Oye, Pepe, sí, tú te estabas escuchando hace rato que decías que hay mucha gente que ya no se indigna y tanta cosa, ¿no? Sí. Es que nos han acostumbrado a esto, o sea, es como parte de nuestras vidas. No, pero tú si te indignas, no me digas que no, porque yo te escucho siempre, No, claro, o sea, pero, ¿qué queda, Pepe? De verdad, mira, el nuevo jefe del Poder Judicial, Letaro. Sí. ¿Has leído, Hildebrand? Sí. ¿Cuánta plata tienes? Sí, sí, claro. Claro, no seas malo, o sea, el que llamó hace rato, o sea, el que me antecedió, sí. Tiene razón, o sea, se indigna porque se siente impotente, o sea, nosotros como población, Pepe, porque tú haces catástrofe cuando hablas y te desfogas, ¿sí o no? Sí, claro. Pero a veces las llamadas no entran de mucha gente, y la impotencia es lo más, o sea, ya no se puede entender esto, la impotencia es terrible, de nosotros solamente estar en el otro día, o sea, como ciudadanos, y ver todo lo que hacen estos políticos, mira, abogados, opinólogos, defendiendo entre ellos, indignándose por la prevención preventiva, ahora seguro que mañana pasado sale Keiko Fujimori, lo mismo, la misma situación, y esto no va a cambiar, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dices? Mira, yo, mi estimado Ricardo, no me voy a rendir, yo no me voy a rendir, mientras yo pueda seguir, este, teniendo en mis manos documentos, y venir a contarles la verdad, lo voy a hacer, es mi chamba, y es mi deseo, o sea, lo hago además porque me compromete, complaces, poder salir a la gente, como tú sabrás, porque creo que sigues el programa, este, yo no hablo sin papelito, no suelo hablar sin papelito, es mi costumbre profesional, es un defecto de la profesión, yo hablo con documentos, y cuando puedo conseguir documentos como este, me indigno, me indigno, y se los cuento, y les cuento, qué es lo que está pasando en nuestro Perú, personalmente, lo que yo voy a hacer, es no rendirme, y cuando tenga denuncias que hacer, las sacaré al frente, y yo espero que la gente no deje de indignarse, porque cuando la gente se deje de indignar, y todos veamos impavios, y no pasa nada, y nos pongamos así todos pavos, apaguemos la luz y nos vamos todos, porque ya no hay nada que hacer, por lo menos tenemos que ver algunos cuantos que todavía nos indignamos con lo que pasa en el país, te agradezco Ricardo, como siempre, ha sido muy amable en estar con nosotros, vamos a darle vuelta a la página, para algo que es mucho más relajante, ¿no es cierto? 9 de la noche con 43 minutos, señores, perdón, 9 de la noche y 43 minutos, hora del bloque deportivo, con el Ejaldir Godos Cáceres, que viene con su tabla de Moisés, El avance deportivo, con el Ejaldir Godos, y su tabla de Moisés, ¿Qué tal Ejaldir? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias Pepe, buenas noches a todos los televidentes y oyentes de Exitosa Perú, en esta sección de deportes, digo que se ha convertido, atención, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, en rebeldes con causa, es decir, la federación no está haciendo nada, o no estaría haciendo nada, con relación a el sistema del campeonato, en cuanto a manejar la liga, que así se va a llamar el 2019, y entonces la asociación, con la comisión, con su comisión de bases, ya está, ya está, ha presentado, se han reunido, y están entre los miembros de la directiva, y los presidentes, delegados, viendo la forma de manejar, las nuevas bases, del campeonato 2019, ya, porque, insisto, ante lo acontecido, del expresidente de la Federación Oviedo, parece que la federación, está de manos cruzadas, pero como no se suponía, el campeonato comienza, el día 15, comenzaría el 15, de febrero, con bases, como que, no pasara nada, y que normalmente, la asociación, hace sus bases, y las eleva, a la federación, y la federación, este, si el señor Lozano, es inteligente, recibir esas bases, le hará algunas modificaciones, y, el campeonato comenzaría, el 15. Mi querido Alejandro, pero escúchame, no se suponía, que con Lozano, la relación con la asociación, iba a ser otra, y a mí, y si conversamos, y no sé cuánto. Pero la información que tengo, es que la federación, está de manos cruzadas, y estamos, terminando diciembre, y es, en febrero, están pensando en la gratis, y como hacen, tú, miembro de un club, o presidente de un club, tienes que contratar, porque el campeonato, no tiene para la federación, no tiene fecha, y la asociación, entonces, se ha abocado, a ensayar bases, ¿no? Está ensayando las bases del campeonato, incluso, sí pues, ríete, y tiene razón. Este es un dolor de caer, hermano. Pero, así están las cosas. ¿Cuántos, cuántos extranjeros va a haber para el campeonato que viene? No se sabe. No se sabe nada. ¿Cuántos contratos? No, pero ya están contratando, en base a una fecha, porque tienen que hacer un contrato a los jugadores, y decirles, de febrero, a noviembre, y, y si no hay nada al frente, la del órgano rector, está con los brazos cruzados, la asociación ha dicho, no, nosotros tenemos que, porque tienen que contratar, etcétera, es, es decir, es un desastre, le queda grande a la, y, por eso decía, ¿no? La federación no se puede, lo único que tiene la federación, señores, es haber, y ahora buena, ¿no? haber clasificado el mundial, nada más, después no, no tienen, hay gente que no tiene. No es cualquier cosa, clasificar el mundial, no, la única cosa que tiene, y quiero terminar como caballito de batalla, a eso me refiero, o sea, lo, lo que estoy diciendo es que, la clasificación, la clasificación al mundial, ha sido pues una cosa, impresionante, está fuera de toda observación, pero, estos señores, en, en lugar de aprovechar esa coyuntura, lo usan como cubo, nada más, que, o sea, el fútbol es la clasificación, ya pasó, señores, la clasificación, hay que ver el campeonato, los equipos peruanos, están en Copa Libertadores, lo de Copa Sudamericana, y, entonces, por eso, he comenzado diciendo rebeldes, con causa, o sea, porque, la asociación mantiene, a través de los presidentes, de sus presidentes, ¿no? la idea concisa y clara, de que, si los dejan, a un costado, si no los consideran, ellos no participan, del campeonato, por eso digo, la otra posibilidad, que más, digo yo, estoy diciendo, si es inteligente, Lozano, dirá, recibo las bases, ¿no? no me hago problemas, las bases de la asociación, que incluso, la asociación, según información que tengo, estaría, pidiendo, que se, consoliden, 18 equipos, porque, porque lo que dejó, vio, era, 2019, 18 equipos, 2020, otra vez, 16 equipos, y, una de las, observaciones, que hace, la asociación, deportiva y fútbol, es que se juegue, y se mantenga ya, digamos, para los, 20, 18 equipos, pero, mira esa cosa, tirante, de ahí y vuelta, que, como que no encaja, cuando, la federación, habló de que, va a ser la liga, entonces, este, me parece bien, ahora, la federación debería, recibir, recibir, las bases, que le envía la asociación, y ellos, tendrán un comité, revisor, ¿no es cierto? No te olvides, que eso se ha hecho siempre, las bases salen de, la asociación, a la federación, la observación, hace algunas observaciones, si tiene que hacerle, si no, visto bueno, y ya está, y se acabó, buenas noches los pastores, ¿qué pasaría, si la federación dice, esto no vale, ¿cuándo va a comenzar el campeonato? Los contratos que tienen, los clubes, y además, ¿cómo van a comenzar el campeonato? ¿Cómo y cuánto? Bueno, universitario de deportes, no le dan el billete, la federación, no le dan los casi 800 mil, dólares, pero no es la plata de la federación, sí, pero, este, obviamente han saltado, pues, Grenco, salta Grenco, salta la Sunar, ese es mi plata, dame la mía, etcétera, entonces, presumo, entiendo que la federación, ha dicho mejor, tengo que ver, cómo es el asunto, ya le han dado Alianza, le han dado Melgar, y algunos otros clubes, y la U, que es el que más necesita, y el que más va a recibir, y el que más va a recibir, casi al borde, de los 800 mil dólares, no le toca, hasta ahora, no le sueltan el billete, esto, eso es, este, digamos, peligroso, para lo que significa, el futuro, de universitario, pero no había una medida cautelar, no sabías contadoras especiales, claro, había un fideicomiso, pero, el Perú, pues, cómo funciona, hay mucha corrupción, Pepe, todo lo que está pasando, y al propósito de eso, Oviedo ha dicho, que lo están presionando, jueces y fiscales, para que él, sea colaborador eficaz, y, eche, entre comillas, no, a los que tendría que echar, y ha hecho, ha puesto su grito al cielo, el ex presidente de la federación, otro civil, como manifestaba, aunque copio un poco, pero fue mi maestro y guía, Alberto Bex, Alianza, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sporting Cristal será local, con hincha solamente, de Sporting Cristal, Sporting Cristal, aparentemente, no tiene problema alguno, golpes en algunos jugadores, y presentaría el mismo once, el mismo equipo, que le ganó 4 a 1, Alianza Lima, el domingo, partido fijado, para las 4 de la tarde, domingo 4 de la tarde, estadio nacional, 4 de la tarde, estadio nacional, se dice, que ya no hay, entradas a la venta, ah, va a ser un lleno total, un lleno total, ¿cuántas ventas, cuántas entradas han vendido? de 40 mil personas, o sea, va a ser una fiesta eso, 40 mil almas, hay que aprovechar, en el estadio nacional, en cuanto a Alianza, porque, obviamente, pues, el equipo del pueblo, etcétera, etcétera, y, con lo que ha hecho, en los últimos partidos, el señor Bengochea, ha tirado, me refiero a Bengochea, el siguiente discurso, yo confío en mis jugadores, les tengo fe a los jugadores, y, estoy a muerte con ellos, pero, además, ha criticado a Federico Cunio, porque Federico Cunio, dejó entrever, el tema del árbitro, Víctor Hugo Carrillo, ¿no? La duda, pero es una, es una situación, es una opinión personal, del presidente de Cristal, sin embargo, no, que se dedique a ver la parte administrativa, Bengochea, ha dicho, qué raro, cuando Víctor Hugo Carrillo dirigía a la U, dijeron que era hincha de la U, dirigía municipal, era hincha municipal, dirigía, no, este, por favor, yo eres hincha de Alianza, y ahora dicen que, bueno, ese es el, ese es lo que dice Bengochea, aquí, evidentemente, un juego, psicológico, de cada uno, lo cierto es que Alianza, haría como cuatro, cinco cambios, ajá, ¿no? y ese, digamos, ha sido la tendencia, como mucho se usa ahora la palabrita, de, de Bengochea cambiar, Juan, pero para la final, cuatro, cinco cambios, lo hizo, lo hizo, lo hizo, digamos, y se equivocó, él no quiere reconocer, Alianza, Alianza jugó, jugó mejor, yo no entiendo cómo jugando mejor, Cristal hizo cuatro goles, lo que, repito, cuatro, lo que insisto, es que Bengochea debió reconocer primero, que el planteo, la estrategia, se la ganó el chileno, Salas, yo creo que lo primero, que debió hacer, ¿no? ¿Y cuáles son esos cuatro, cinco cambios, se sabe ya? ¿No? A ver, jugaría Guidino, como lateral, por izquierda, Rioja sería de central, Fuente, pasaría a la, ya hay otro movimiento ahí, pasaría a la, a la volante, Garro, jugaría por derecha, ¿no? Pósito, si no se recupera, al 100%, sería el, el lugar de Alfonso, podría conversar, podría iniciar Milches, es decir, va a mover el equipo, con lo cual, para mí también, mi lectura es que, eh, Bengochea está algo desesperado, ¿no? Desesperado. Me has ganado, o sea, estamos, estamos conjugando la idea, ¿no? No, pero para hacer cuatro, cinco cambios. para una final es porque está desesperado. Está, sí, Ningún técnico, tú tienes mucho más experiencia que yo, pero algún técnico que haga esos cambios, de un partido a otro, para una final, cinco cambios. Ahora entiendo que se la va a jugar, si es así, si fuese así, es que se la va a jugar, y, hay que considerar que, si Alianza ha llegado ahí, porque, todos esos movimientos raros, le dieron resultado, o sea, si hablamos de resultado, le han dado resultado. Bueno, yo creo que se la ha creído esa de la, a la Uruguaya. Pero, insisto, Pepe Rocha, que, Cristal no es Belgar, y eso es lo que tiene que meterse a la cabeza, el comando técnico de Alianza, a los jugadores que ya lo saben, y por lo tanto, creo que va a ser un partido, a muerte. Yo pongo a muerte entre comillas, porque no es tanto eso, pero va a ser un partido de poder a poder. Alianza tiene historia, tiene su camiseta, que es una camiseta que pesa, ¿no? Y Sporting Cristal, es un equipo que durante todo este, descentralizado 2018, ha jugado mejor que el resto. Ahora, tiene que poner jugadores de experiencia, como Vilces, para que no sientan el peso de la tribuna, también en la Alianza, ¿no? Bueno, pero, si me dices que hay 40.000 almas, todo es de Cristal. Sí, está, sí, reitero, bajo el arbitraje del FIFA, Víctor Hugo Carrillo, un árbitro manejador de partidos, es buen árbitro para mí, pero maneja los partidos, es decir, le encanta, le aloca, y le fascina manejar los partidos. Una preguntita, escuché ahora temprano que probablemente Salas se vaya, ¿se ha confirmado o no? Lo que ha dicho el chino Benavides, y con todo respeto al chino, lo conozco, arquero, de Sporting Cristal, ahora gerente, es que Benavides ha dicho, yo no quiero hablar del tema, si Colo Colo quiere a Salas, que hable con él, que la gente de Colo Colo venga y hable directamente con Salas, con lo cual, está diciendo, la puerta está abierta igual, ¿no? Sí, pero que Sporting Cristal desea continuar con el técnico. Ah, no, sí, claro, si lo está llevando probablemente al título, me imagino que sí, pero... No, y ha hecho buen trabajo, este Salas, técnico serio, equilibrado. Ya, pero si está la oferta entre Cristal y Colo Colo. Pero, ¿tú sabes cuánto es el receso? O sea, el, lo que, lo que tendrías que pagar... ¿La penalidad? La penalidad por el tema de, de llevarte a, al entrenador, debe ser alta, o sea, la penalidad debe ser alta, no sé, pero Colo Colo, eh, quiere sí o sí, eh, al técnico Salas, y lo han tenido ahí, y ahora cuando viene a Perú, y hace buena campaña, y es noticia, ahora lo... Lo quieren, ahora lo quiere Colo Colo. Hay que decir que San Paoli, eh, ha ido al santo de, de Brasil, y va a ganar 260 mil dólares mensuales. Provecho. Tiene un buen empresario, pero tiene un buen empresario. No, y además ha dado frutos, Alejandro, ¿verdad? En Chile ha sido campeón, la selección chilena dos veces campeón de, de la Copa América, o sea, frutos ha tenido, Pergamino tiene, ¿no? Pergamino, tenés cortitas, digamos, noticias internacionales, eh, Bolivia hace un, un campeonato, escuchen, este, hace un campeonato con dos ruedas, todos contra todos, y Buenas Noches los Pastores, o sea, una cosa simple. Se acabó. No. Tanta cosa. Dejea, en otro, noticia internacional, el arquero del Manchester United, equipo de lo cual yo soy hincha, hace mucho tiempo. ¿No eres hincha de Boca? No, en esta parte del continente, sí, Boca, Independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Dejea, eh, va a renovar, por, 23 millones de dólares, anuales. Un sencillo. Es el arquero, eh, también de la selección española. Dos millones más y gana lo mismo que tú, una exitosa. Mmm, más o menos, mi querido. Bueno, noticias, eh, que están moviendo el ambiente, con relación, como te digo, a todo lo que pasa en el fútbol peruano, también se ha dicho, ojo, en una noticia local, de que los locales, los escenarios, para los panamericanos, pues hay un cuestionamiento, de algunos, y ojo, que hay, ¿cuánto ha sido? Mil doscientos millones, de dólares, para lo que es el presupuesto. Sí, toda la infraestructura, y demás. Pero, hay escenarios, que parece no van a llegar. Uy, eso sería un problema. No, pero ha salido, ha salido, ha inmediatamente negar, la gente del comité organizador, sí, claro, ellos han asegurado, que todo llega, y que todos los escenarios, van a llegar, en tiempo, y espacio, en ese sentido, bueno, hay que creerle, no, pero de todas maneras, hay que investigar, qué es lo que puede pasar, con ese, porque no vamos a hacer, mi querido Pepe, un papelón. Sí, claro, no se puede hacer, eso sería horroroso. El presupuesto, fue aprobado, y además, a la gente le digo, que el Panamericano, es una antesala, de una olimpiada, imagínense, treinta y tantos deportes, y las figuras, que van a venir, sin duda, parece que aquí, no se sopesa, el valor, de estos Panamericanos, que deben, de principio a fin, deben ser un ejemplo, de organización. Sin duda, muchas gracias, mi querido Alejandro, muy amable, conmigo, hasta el día lunes, hasta el día lunes, hasta el día lunes, aquí en exitosa Perú, pero ahorita, te vas para la otra, vas a tomar, va a tomar el carro, que te lleva, hasta la otra, hasta la otra estación, claro, hasta la otra estación, hasta la otra estación, hay que tomar acá, un carro chiquito, esos tipos de golf, para que te lleven, de un set a otro, es inmenso este tema. Muy bien señores, muchísimas gracias, gracias por haber estado, con nosotros, gracias por su compañía, como siempre es un honor, haberlos acompañado, en el programa de hoy, solo si Dios quiere, estoy el domingo, a las 10 de la mañana, en defensa de la verdad, nuevamente con ustedes, los dejo con, exitosa Deportes, Nike, chau.